Estas son las escalofriantes imágenes registradas en el interior de una empresa en Antofagasta. Lo que vemos en el video es una grabación con cámaras de seguridad y se trataría de un fantasma que atacó a un guardia en su turno nocturno. En la empresa de transporte y servicios, el miedo acecha a los trabajadores que ya no quieren volver a sus trabajos porque señalan que una maldición se apoderó del recinto. El trabajador que vemos en el video estaba cumpliendo su turno nocturno. Fue al baño y al salir caminando por los pasillos sintió un brusco tirón en el hombro derecho que lo desplazó repentinamente. Cuando miró hacia atrás, se percató que nadie se encontraba junto a él y corrió desenfrenadamente. Una situación inexplicable desde el mundo científico y que nos vuelve a llevar a los fenómenos paranormales. Son varias las manifestaciones en el mundo de objetos que se mueven solos, presencia de almas en grabaciones y videos que han registrado a espíritus que nos rodean. Hoy son estas imágenes registradas en Antofagasta que generan las dudas si efectivamente es un fenómeno paranormal y que existe un fantasma que se manifestó de forma violenta contra ese guardia. El afectado todavía se encuentra en tratamiento psicológico, por lo que experimentó esa noche, sin ninguna explicación lógica, lo que lo tiene muy angustiado de seguir trabajando como vigilante. ¿Qué fue lo que presenció? ¿Podemos hablar de una presencia paranormal? Más antecedentes en el estudio de Mañaneros. Bueno, retomando el tema, acá hay dos cosas que están sucediendo por carriles paralelos y que uno tiene que ver, ante el suceso directo del guardia en particular, que siente esta presión, siente este empujar sobre el cuerpo, que al no... O sea, imagínate lo que sucede para uno cuando se te derrumba, como diría Maslow, toda la escala de estructura lógica que ha dominado tu vida hasta el día de entonces. Entonces tú dices, las cosas funcionan así, es cierto, la ley de gravedad, yo lo que veo y puedo tocar, digamos, puedo dar fe en esas cosas, en su existencia, en fin. Pero cuando uno está caminando, un hombre que supuestamente está preparado para afrontar cualquier situación, que está hecho para defender un espacio, en fin, lo tira, lo empujan con tan magnitud que el hombre, bueno, quizás porque no esperaba, digamos, semejante reacción... Porque lo pidan desprevenido. Pero que queda completamente, porque uno, por mucho que lo empuje, trata de reaccionar el momento para mantener el equilibrio al menos. Y que logra sostenerse, y mire, no es nada, ¿qué ocurrirá adentro? ¿Qué química se produce? ¿Qué ecuación hace tu cabeza que tiene que tratar de salir cuerdo de la situación? Pero al mismo tiempo, la verdad es que no, no tenés cómo justificar lo que ocurrió. Sobre todo cuando pasa una segunda vez. Y el otro carril que va en paralelo, tiene que ver con Jaime Maldonado, que es el hombre, el supervisor de esta empresa, que toma este video y de alguna manera viene, lo sube a internet, y de alguna manera como esperando una respuesta pública. De alguna manera, como una especie de llamado de atención, y finalmente dice que tuvo que pasar eso, para que él, como decía, le echaron a robar la casa, cosa que jamás había pasado por tal situación. Chocó el auto al tiro, y dice que él, una infinidad de cosas que él solo, no ha dejado de asociarles, sino que al video, por la opción de haberlos subido. O sea, que hay como una fuerza, no sé, hay una sinergia, es mala. Claro, a él efectivamente le llegó una carga negativa, pero ¿se interpretará desde el punto de vista que hay un enojo de este espíritu, de esta alma, por el hecho de haber exhibido el material? Mira, fíjate que aquí es cuando uno tiene que entrar a abarajar una tremenda cantidad de hipótesis, porque, ¿qué significa? Que eso es, por decir algo, el fantasma de un desencarnado, un muerto, tremendamente molesto, porque alguien ha invadido su espacio. Es complicado pensar eso, porque debemos entender que esa empresa ha existido y siempre, el pasillo por donde el guardia fue atacado, más de alguna vez, durante todo este tiempo, debe haber pasado por ahí. Entonces, no puede ser como una intención de un fantasma que, de repente, se le cambió el carácter y le dio por tenerle mal a todas las personas que se lo cruzaron en su camino. Entonces, la verdad es que es muy raro. A mí, en lo particular, no se me puede ocurrir, a menos que, perdón, que hayan circunstancias energéticas de los que estaban ahí presentes, que finalmente se dan los elementos para abrir portales, para crear una canalización involuntaria. Lo mismo que hace un médium cuando dice, voy a estar listo, voy a servir de puente, vamos a llamar a tal persona. Hay algunas veces que eso sucede de forma espontánea. Y para desgracia a estas personas, este fantasma parece que llegó para quedarse, digamos, y simplemente para brindar desgracia a todo lo que lo rodea. Vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo acá en Antofagasta, a propósito de estas imágenes que fueron enviadas de manera exclusiva a Juan Andrés Alfate, producto de una de las personas justamente involucradas. Pero mientras hablamos de esto, a través de nuestra cuenta, arroba Mananeros en la red, que es nuestra cuenta en Twitter, nos ha escrito Denise Hurtado, ella es seguidora del programa, ella se hace llamar en Twitter, amor2930, nos manda una fotografía tomada por su hijo de cuatro años, dice que quiere que la veamos porque espera una respuesta. Atrás de él se ve una imagen, hay una figura ahí atrás de la persona que está sentada en el sofá, que no corresponde, que no está, que ellos dicen que puede corresponder a algún tipo de presencia. No estaba el momento de ser tomada la fotografía. Pero es clara, sí. Es una sombra en la pared. Es una suerte de sombra que se mueve, que está otra, puede ver en el rincón superior derecho de la pantalla. Que tiene claramente una cabeza, un tronco, está como de costado, con un leve tres cuartos. Y que, perdón, no es sombra porque no se proyecta sobre el fondo. Por supuesto, o sea, no hay algo físico que proyecte la sombra, que es algo constitutivo para que se la llame así. Y si fuera sombra estaría adosada la pared siguiendo los movimientos de la pared. Exactamente. Pero esto está entre medio, está explotando. O sea, digamos, está fuera de la estructura de la muralla. O sea, es algo que está sostenido, vamos a decirlo así, sobre sus pies. Y que pareciera estar como mirando hacia el pasillo que se logra ver detrás de la cabeza de la persona que si obviamente entendemos que es un ser humano común y Silvestre que está ahí. La tomó un niño de cuatro años, fíjate. A ver, hay que entender que la presencia de fantasma se intensifica en dos periodos de las personas que viven a un hogar. El más fuerte, a mi entender, es cuando hay adolescentes. En un periodo de preadolescencia que va de los tres hasta como los diecisiete años, que incluso hasta los perros a veces tienen comportamiento errático en la casa. O sea, el famoso, típico perro fiel de la familia que ha visto crecer a los niños, de repente los ataca cuando son adolescentes. Tienen poca paciencia con ellos, pese a que ya pasó, le estaban donde eran muy niños, los molestaban. Y es porque al parecer tienen como este exceso de energía, tienen como una línea de crédito así infinita de ganas, deseos. Es toda una carga, una bomba atómica de potencialidades que a algunos animales sensibles y al parecer estas criaturas se sustentan, se sujetan a través de esta tremenda corriente, así pero enfermiza, de ganas, deseos, así como un exceso de potencialidades y se manifiesta. En los casos de los niños de cuatro años, también es otra etapa. De los tres a los cinco y de los trece a los diecisiete aproximadamente. ¿Por qué es importante subrayar que la foto la toma un niño de cuatro años, en el caso de lo que nos estaba presentando Eduardo? Porque un niño a esa edad no tiene la capacidad fotográfica ni visual para poder falsear ninguno de los elementos de una fotografía. No, por supuesto. Como si lo puede hacer una persona más avesada, de un poco más edad. Y por otra parte, los niños siempre han tenido, por su cercanía con el nacimiento, con el comienzo de la vida, una sensibilidad especial para captar este fenómeno. Tú sabes, Magda, que generalmente uno, cuando va creciendo, uno tiene mucho de estas percepciones que después comienza a sepultarla por la cultura, por la madurez, digamos, que comienzan a asociarlo a todo nuestro acto. Por la lógica. Claro, pero fíjate que yo, que tengo súper buena memoria, recuerdo en más de alguna ocasión de haber estado en una discusión, yo llorando, y diciéndole a mi mamá, por ejemplo, que no quería ir ahí porque veía cosas, veía personas ahí, te estaba hablando así, cinco de la tarde. Y nada, es como que era una pelea de decir, pero aquí es, no hay nada, ¿por qué no querés para acá? Y como que no entendían y se enojaban nomás conmigo. Y yo veía que había personas así como sentadas y que me estaban mirando. Yo creo que, hasta lo que yo me acuerdo, todos han pasado por cosas así. Y uno comienza a olvidarse. Y uno comienza a desechar la posibilidad de, como que a uno le cuentan cuál es la verdad. A uno le dicen que es posible, que no. Uno comienza a autoadjudicarse de que, no, debe ser mi imaginación, estoy viendo cosas. Y a veces claramente puede que así sea. Pero, con tal claridad, cuando a veces los niños ven, se sienten como espantados, no quieren llegar a ciertos lugares, yo creo que hay que escucharlo un poco más a veces. Porque esas personas, limpias, sin prejuicio, tienen claramente ciertas capacidades que nosotros perdimos. Salfate, ¿es despertar el otro hemisferio que tenemos no ocupado? O sea, tú dices que, claro, hay porciones del cerebro que nos ocupan. Claro. Mira, es curioso, lo que va a hacer el cerebro es como... Porque podríamos hablar de decir, ¿sabes qué? Desarrollemos esa parte. Lo que te está pasando es normal o podría ser parte de... Pero fíjate que las mismas personas que hacen ejercicio de yoga, por ejemplo, en escuelas de Kundalini, que tiene el postulado de que existe como una fuerza serpentina, porque tiene la forma de una serpiente dormida en la base de la columna vertebral, donde está como el chakra más bajo del esplénico, el principal, y que cuando uno comienza a desarrollarlo, como la serpiente comienza a ascender por la columna y es como una mecha de fuegos artificiales que comienza a aprender lo distinto de chakras arrea. Dicen, si usted quiere hacerlo, todos tienen la posibilidad, pero no es recomendable para todos, porque dicen que uno cuando hace eso, no está preparado precisamente para percibir estas cosas. Tiene que empezar a aprender a convivir con olores, visiones y cosas que claramente funcionan en niveles mucho más sutiles. Y si uno no está preparado, si uno no logra separar el funcionamiento cotidiano y normal que el resto te exige, y con todas estas otras cosas que vas a estar viendo, está muy complicado. ¿Cachai? Es complicado. Bueno, fíjense que hay un video, a propósito de niños, de un muchachito que ve fantasma, por favor, de alguna manera tratar de entender de el maravilloso mundo con tremenda paleta de posibilidades que ellos pueden observar. Claro, este video es un clásico, que está en la primera versión de cómo los papás interrogan a este niñito y le empiezo a decir, ¿qué estás haciendo? ¿a qué estás saludando? Y él dice, mira, y de repente por ahí sale un... están flotando, dice. Sí, y como que de repente les dice, no, no, ah, bueno, así como que tiene un mínimo diálogo con una entidad que él claramente ve y que sigue, y que de repente se corre como que pasan muy cerca de él. Es una maravilla, o sea, esto es como casi como... ¿Es un don? Yo creo que eso es simplemente, digamos, no tener prejuicio. Yo creo que todos, de alguna manera, nacimos despiertos y comenzamos a través de una... Estamos cerrando puertas. ...de una alimentación, no de vida. Educación. De educación, que yo creo que para esas cosas están pensadas eso, ¿ah? Sí. Control. Salfa, yo tengo una hija de un año ocho meses que hace eso mismo. Bueno, principalmente en la cocina, yo la tomo en brazo y ella sigue algo que está en el aire y me apunta con una desesperación. Claro, así como mira, pues. Porque además ella, para la edad que tiene, es muy inmadura en el habla, habla muy poquito mi hija. Claro. Entonces no me puede explicar, pero ella se desespera de que yo no la entiendo. Claro, porque... Porque es algo extraordinario, algo que amerita una sensación de espectáculo. Se le está brindando la posibilidad de ver casi un fuego de artificio, pero que no es algo común. O sea, esto es lo mismo. Y que la hace reír, porque además ella mira un punto fijo donde está el refrigerador, que uno dice... Sí, o de repente mira... Y carcajadas y... Sí, mi hija de casi dos años también mira una muralla blanca. Y habla con la muralla y hace, como dice la Mayra, hace seguimientos con la vista y apunta y como que te invita a como que te integra a este mundo y aparentemente... Pero por supuesto, hay una interacción.